Niños, 6, 7 años, ya estén con el último smartphone yendo al colegio, acceden al WhatsApp, se mandan fotos también mostrando los genitales al amiguito, posando calatos, o sea, ¿en qué momento se ha llegado a eso? Claro, el sexo ahora es un juego. Claro, los hombres muestran el genital frente a todo el mundo y que habrá algunos que fastidian, que si es muy chiquito, que si es muy grande y por eso todos están preocupados y con la foto que salió del modelo, fue también un escándalo, todo, si es verdad, no es verdad, yo estoy bien, no sé. Y también las chicas, o sea, todo el mundo te ve teniendo una práctica que debería ser primero para muchos más grandes, íntimas, delante de todo el mundo. Por eso, entonces los chicos, los niños están creciendo con la idea de que el sexo es un juego. Lo que pasa es que hay una imagen o una idea muy distorsionada de la sexualidad. ¡Gracias!